...Naya del Hasmi es una voz literaria imprescindible. El lunes nos querrán es una historia de amistad y de lucha. Un relato sobre el arduo camino hacia la libertad. Una novela dedicada a las mujeres valientes. El título de la novela hace referencia a un mantra... ...que se repite continuamente la narradora... ...que cree que el lunes empezará un tiempo nuevo... ...en el que ella sea otra, sea distinta... ...y por lo tanto la querrán. Porque parte de la idea de que si no la quieren... ...es porque hay algo que está mal en ella. Entonces se irá haciendo todo este proceso... ...de descubrir que en realidad el problema no está en ella... ...sino en todos los condicionantes que tiene en su entorno. Es una novela que dedico a muchísimas mujeres... ...con las que yo me he ido encontrando a lo largo del tiempo... ...tanto cuando era más jovencita, amigas mías directamente... ...como luego más tarde... ...que son mujeres que han tenido que enfrentarse... ...con infinidad de cosas. Por un lado con el machismo dentro de su propio contexto... ...pero por otro lado también con el racismo... ...fuera de ese contexto familiar... ...y que continuamente pues tienen que sobreponerse... ...a todas las trabas con las que se van encontrando... ...para poder conquistar un espacio de libertad... ...un espacio mínimo de libertad... ...que a ellas se les niega de entrada continuamente... ...desde todas partes. Esa necesidad de ser una misma... ...a pesar del rechazo de los demás... ...pues al final cuando se va imponiendo... ...porque no queremos renunciar a lo que somos... ...comporta esa soledad... ...porque recibimos un rechazo directo de muchísimas personas... ...y a lo mejor de personas... ...que son muy importantes en nuestras vidas. Ellas viven en una situación curiosa... ...porque son hijas de familias musulmanas... ...y entonces son la primera generación... ...que realmente tiene que poner en práctica el amor... ...porque sus padres se han casado... ...con matrimonios de conveniencia... ...así que la cuestión del amor no está prevista... ...y de hecho para ellas tampoco es que se tenga muy en cuenta... ...porque sigue todavía un poco vigente... ...la idea de que tendrán que casarse... ...con quien decida la familia. Y entonces es... ...claro, es una situación muy curiosa... ...en la que de repente tienen que aprender... ...y descubrir qué es el amor... ...sin haberlo visto en casa. Yo escribo porque es mi forma de ser... ...no solamente ser libre, sino ser... ...también para ser libre... ...porque mucho antes de poder tener las condiciones materiales... ...para poder vivir como yo quiero... ...estaba escribiendo sobre cómo quería vivir... ...o sobre las cosas que me impedían llegar a ese lugar. Pero también escribo para escapar de las etiquetas... ...de la tiranía de las etiquetas... ...que me imponen desde muchísimos lugares... ...desde muchísimos sitios. Y también es un poco un instrumento... ...que te da la capacidad de poder contar tu propia historia... ...y contar las cosas que tienen que ver con tu contexto... ...cómo tú decides... ...desde el punto de vista que tú decides... ...y eso es algo muy poderoso.